Está en tu radio, móvil en el aire. Hola Clau, buen día. Hola, sí, buen día Danilo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, acá nos encontramos en la calle, como siempre, tratando de llegar a todos los reclamos de los vecinos, ¿no? Así es. ¿Cómo está la calle, además de dura? Mira, en donde estoy les cuento que me encuentro en, un segundo, en Del Corro. Así es. Casi Almirante Brown. Acá te digo, con el tema de la lluvia, la gran cantidad de agua que cayó, están tremendas las calles, tremenda, con el tema de los pozos y todo. Pero en el lugar donde estoy, acá en Del Corro, como decía, está un poco mejorada la calle, pusieron piedras y eso, que justo estaba hablando con unos vecinos, que bueno, eso alivió un montón, ¿no? La circulación para entrar a sus casas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, les comento que me encuentro acá en Del Corro recién porque estaba justo hablando recién con dos vecinos y teníamos una vecina que, bueno, se tuvo que ir por el tema de la caída de un poste, ¿sí? Pero no fue una caída por el tema de las tormentas y todo lo que pasó el fin de semana, sino que fue a raíz de... Sobre Almirante Brown, estaban podando, y el cable que pasaba justo por esa rama que podaron fue la que hizo caer este poste sobre Del Corro. O sea, cae la rama sobre el cable y ahí provoca la caída del poste. Claramente, sí, sí. Este poste, bueno, ya se ve que estaba muy sentido, ya desde lo que sería la raíz del poste, ¿no? Desde abajo. ¿Que está caído por completo? Sí, 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 por completo. Es más, quedó una parte del poste, más o menos un metro de poste, a lo que sería adentro, ya abajo, ¿no? Del mismo pozo donde no habían puesto el poste. O sea que se quebró. Sí, 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 se quebró así, literalmente. Qué bárbaro. Y, bueno, golpeó la parte del techo de una de las viviendas de acá. Por suerte no fue nada grave, digamos, solamente... ¿Golpeó el techo de una casa? Sí, tocó la parte de lo que sería la chapa, el techo, sí, de la casa. Bueno, por suerte no pasó nada, porque te digo, viste, el peso que tienen los poste estos es tremendo. Podría haber sido peor, podría haber caído en lo que sería en el medio de la casa porque está justo bien lo que sería en la vereda, ¿sí? Y se hubiese caído y destrozaba lo que es la parte de la planta alta de esta vivienda. De la vivienda, claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, y... ¿Y todavía sigue ahí? Eso, eso, por eso vine y estaba hablando con los vecinos que una vecina se reía, dice, porque vinieron... Tenemos que decir que este poste es un poste de Telecom. Vinieron los de Telecom a arreglar ese mismo día cuando hicieron los reclamos los vecinos y también este reclamo tiene muchos efectos porque al venir a arreglar el poste, tratar de ponerlo de nuevo en su lugar, hicieron otro pozo más grande donde estaba el poste, rompieron un baño de agua y estuvieron... No, tremendo. Los vecinos decían, no podían creer. Estuvieron el viernes desde muy temprano hasta casi las 4 de la tarde sin agua. Así que imagínate. La cuestión es todo esto que el poste sigue tirado en el suelo, sigue con los cables todos, un peligro. ¿Y los cables que están colgando ahí? Los cables están colgando sobre otros cables que hace mucha presión por el tema... Sabemos que estamos hablando de un poste importante de muchos metros y aparte lo pesado que es... O sea que el poste que cae todavía sigue incluso agarrado a los cables que cayeron sobre otros cables. Sí. Es un quilombo y además un peligro. Un peligro, ¿sabés por qué? Porque pasa justo por lo que sería el frente de una de las casas de acá. ¿Me entendés? Es un peligro. Acá sabemos que hay muchos chicos. Bueno, está bien. Fin de semana largo. Bueno, justo la lluvia y todo. Los chicos, muchos afuera no se ven a jugar. Pero estamos hablando con una vecina que, bueno, lamentablemente se fue y no salió con nosotros al aire porque nos decía, es un peligro para los chicos inclusive. ¿Me entendés? Porque está bien. Es un teléfono de teléfono, todo lo que vos quieras. Pero hay otros cables también que están unidos a este poste. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese es un verdadero peligro. Sí, que podría haber provocado daños incluso en esta vivienda en la que cayó, haber caído hacia la calle, haber lastimado varios. Hay miles de hipótesis. Pero además... Sí. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Digo, ¿nadie controla cuando van a hacer una poda? ¿Nadie supervisa las tareas? ¿No se fijan que pasa un cable? Suben y podan. Claro, ese es el tema. Pero porque además en cualquier momento van a quedar hasta electrocutados porque cortan y no se fijan. Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Hace mucho no hicimos también un móvil acá sobre el Mirante Brown. Yo no soy un experto porque no sé ni agarrar un serrucho. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Digo, usa el sentido común. Sí. Si hay cables, si pasan alto los cables, alguien que supervise, le diga, te hagan cuidado con ese cable. Fíjense si la rama no va a caer para tal. Imagino que se debe trabajar de esa manera. No sé cómo hacen los podadores. Pero no se puede ir a la marchanta a ir, podar, tirás abajo una rama que después no sabés qué te va a pasar. Claro. Es lo que nos decía una vecina acá que dice, bueno, son muchachos que vienen y le decís, bueno, hacerme esta changa, cortame esta rama porque me está molestando el cable, vienen, lo cortan y se van. Resulta que a partir de esa podada que hicieron, desde ahí empezó todo esto de la caída del poste, ¿no? Y un peligro también para la misma persona que viene a podar, ¿no? Que está entre medio de los cables. Porque si pasan por Almirante Brown es tremendo el tema de los pinos. Bueno, sabemos que ahora el 5 de mayo empieza el tema de la época de poda. Sí. Así que bueno, acá se adelantaron. Y eso te iba a decir, si el 5 de mayo es la fecha en la que empieza, ¿por qué podan antes? Claro. Es más, hay multas por decir que esto tiene consecuencias, no es que porque son unos días, no pasa nada. No, hay multas correspondientes que se le hacen a las personas que vienen a podar antes de lo que está la fecha pautada. Claro. Yo creo que van a tener que comenzar a hacer un control un poco más complejo. Pero no es para joderle el trabajo a nadie. No, no, no. Para nada. No, 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 no. No, no, no. Seguimos, acá está el poste, sigue tirado. Es un peligro más ahora con este tiempo, ¿no? Si tenemos lluvia hasta mañana. Claro. Así que bueno, todo un tema. Un peligro desde el inicio. Desde la persona que ya se subió arriba de la rama podar. Ya hay un peligro porque entre lo que es Almirante Brones, yo estaba recorriendo recién, es terrible los cables como pasan entre las ramas. Así que bueno, cuando empiece la época de poda, espero que tengan el cuidado correspondiente las personas que vienen a hacer ese trabajo, ¿no? Porque es un peligro. Vuelvo con vos enseguida. Muchas gracias por el informe. Muy bien. Hasta luego. Nuestro móvil allí en calle del Corro y Almirante Brown con la caída de este poste de teléfono. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima.